Saliendo muy temprano desde la capital islandesa, partimos en rumbo a conocer finalmente la costa sur de este país, y dado que los viajes a esta zona del país serán los más lejanos que hice durante esta aventura, no fue sino hasta después de un par de horas de camino en las que nuestra camioneta nos llevó por una autopista muy ventosa, que llegamos hasta la primera parada del día, los acantilados de Reinis Fjall. Esta pequeña península es un lugar rocoso que se interna en el mar y crea un cabo espectacular, uno de los puntos más visitados de la costa sur islandesa, debido al contraste de los acantilados contra el mar y las formaciones rocosas que se pueden encontrar en el paisaje, pues cuenta con dos playas de arena negra a sus lados, la playa de Vik y la de Reinis Fjall, uno de los rincones más fotogénicos del sur de Islandia, aunque existe una ruta de senderismo que nos permite visitar el cabo desde la parte superior y admirar las columnas de roca de Reinis Drongar, y continuar hasta el arco de Dirholei, situado a poco más de un kilómetro al oeste, yo tomé más bien la porción del viaje que nos deja más a ras del suelo, y que nos permite experimentar la fuerza del oleaje que golpea con fuerza esta porción de la costa islandesa. Las protagonistas del paisaje son sin duda alguna las agujas basálticas de Reinis Drongar, que se elevan a unos 43 metros de altura, y aunque se dice que los mejores sitios para verlas son los puntos elevados en los acantilados de Reinis Fjall, la verdad es que la vista desde la playa de arenas negras y a escasos 100 metros de las rocas, tampoco es que se vean nada mal. Para llegar a esta playa desde Vik, podemos llegar a pie sin demasiados problemas, y aunque no se permite entrar a estas aguas por su temperatura, la fuerte corriente y el agresivo oleaje, las fotos, sobre todo al amanecer y atardecer, pueden ser espectaculares. Cuenta la leyenda que las columnas se formaron cuando dos trolls arrastraban a la orilla un barco de tres mástiles. Debido a que la maniobra fue demasiado lenta, estos fallaron en su intento por volver a su guarida antes del amanecer, exponiéndose así a la luz del sol y convirtiéndose en piedra al momento. La columna más cercana a la playa es el troll Landrangur, mientras que Hydrangur es el troll que se convirtió en la columna más alejada de la tierra. Este accidente no fue el final de los trolls, pues incluso hoy en día se dice que desde Vik se pueden escuchar los lamentos y rugidos de rabia y furia de ambos trolls al poder observar tan de cerca su refugio en el monte Katla, el volcán más feroz de Islandia, pero sin poder nunca acercarse, negando así su cruel destino. La siguiente escala del día será conocer un poco de Jokulsarlun, la famosa laguna glaciar del sureste islandés, situada en el extremo sur del glaciar Vatnajökull, entre el parque nacional de Jokulsarlun, Skaftafell y la ciudad de Hof. La laguna es producto del deshielo del glaciar más grande de Islandia, y apareció por primera vez entre 1934 y 1935, mientras que por su gradual evolución, en 1975 pasó de casi 8 kilómetros cuadrados a sus actuales 18 kilómetros cuadrados. Jokulsarlun cuenta con una profundidad máxima de aproximadamente 200 metros, lo que le convierte en el segundo lago más profundo de Islandia. Y una de sus características más llamativas, y por la que se ha convertido en uno de los sitios más visitados del sur islandés, es que sus aguas se encuentran llenas de icebergs, que vienen desprendiéndose de la lengua del glaciar Vreidamerkur Jokul. Desde las orillas de la laguna, y principalmente en la temporada cálida, es habitual poder avistar focas y aves marinas. Debido a su belleza, Jokulsarlun ha sido escogido como escenario de filmaciones locales, como la película de Beowulf y Grendel, así como grandes producciones internacionales, como Tomb Raider, Batman Inicia, e incluso dos películas de la saga de James Bond, Otro Día para Morir y Panorama para Matar. ¡Suscríbete al canal! La última escala del día, explorando las costas del sur de Islandia, fue la playa de los diamantes, Diamond Beach, que aunque se encuentra a casi 6 horas de camino por carretera desde Reykjavik, se mantiene siendo una de las atracciones más visitadas de este país. Y es que, no todos los días, nos encontramos con una playa de arena volcánica negra, mientras llegan a esta misma orilla, icebergs de todos tamaños, procedentes de los glaciares cercanos a esta playa. La corriente oceánica regresa estos trozos de hielo desde el mar, de vuelta a Islandia, y les deja situados a lo largo de esta costa, vecina de la laguna glasear de Jokulsarlun, para el deleite de todo visitante que quiera verlas. A una distancia segura, por supuesto, pues las mismas olas que les trajeron de vuelta a la playa, bien pueden engullir a estos icebergs y llevarse a cualquier turista que pudiera estar encima de uno de estos bloques de hielo. Gracias por ver el video. Tras haber anochecido y de vuelta a Reykjavik, es que pasamos por la verdadera última escala en los tours, que salen desde la capital a explorar la costa sur del país. Y es que en el trayecto de regreso, se puede visitar la cascada de Zeldia Landfoss, una cascada con una cueva trasera no muy profunda, que cuando no se forma mucho hielo a su alrededor, podemos atravesarle, para ver la caída de agua desde detrás de donde cae el agua. Y dado que mañana visitaríamos la caída de Zeldia Landfoss, nuevamente este lugar, decidí postergarlo, pues hoy ha sido un día agotador con muchos traslados por carretera. Mañana tocará volver a visitar la costa sur, en un viaje que empezaremos un poco más temprano aún, y que nos permitirá visitar un par de lugares que, durante este primer día de exploración, no pudimos conocer. Así como volver a estos lugares con un clima ligeramente diferente, e incluso con algo de nieve durante la aventura. Por lo que de momento me despido invitándote a que, por favor, si te ha gustado el video y quieres acompañarme en ese y mis otros viajes, te suscribas al canal y no te olvides de dar me gusta y dejar tus comentarios. Gracias por vernos.